Música Me hiro formalmente porque en tiempo atrás estuve en este mercado en la Piña de Cienfuegos y me llegaron las noticias que después de eso lo andaban buscando supuestamente para matarlo, entonces yo quise venir a entregarlo formalmente En esta dirección regional civil central de la Policía Nacional les informamos que donde resultó muerto un joven y otro herido en el sector Pekín de esta ciudad de Santiago, no fue en enfrentamiento a tiros con agentes policiales de DICRIN de esta jurisdicción La Policía Nacional informa que el nombrado Raúl Ernesto Brito López alias El Mello de 24 años de edad acabó sin vida y otro hombre resultó herido en medio de un supuesto enfrentamiento a tiros entre bandas por viajar en sillas personales Un hecho ocurrido en el sector Pekín de esta ciudad de Santiago en la tarde del día de hoy Quédense hasta el final de este video para que se den cuenta de todos los detalles con relación a la muerte de este delincuente Hola que tal sean todos bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 si usted es nuevo en visitar este canal lo invito a que por favor se suscriba Le de me gusta a este video y a que comparta las informaciones La Policía Nacional además informó que en medio de este incidente donde cayó abatido este delincuente otro resultó herido el cual fue identificado como Mel Vigil Almonte alias Chiquitín quien se encuentra hospitalizado bajo custodia policial Mientras que en cuanto a la hora obsciso delincuente este al ser depurado en el sistema de la Policía Nacional figura con 6 registros de tentativa de ataque ataque armado posesión de sustancia ilegal despojo de pertenencia en vía pública tanto de dinero en efectivo como de armas de fuego Me he ido formalmente porque en tiempo atrás estuvo en este mercado en la Piña de Cienfuegos y me llegaron las noticias que después de eso lo andaban buscando supuestamente para matarlo entonces yo quise venir a entregarlo formalmente como pueden ver están entregando gusanos no tienen nada de golpe ¿En qué caso se le involucra? Yo no estaba porque él no vive conmigo pero según yo supe tuvieron un problema una riña ahí y eso fue lo que yo supe tuvieron una riña y supuestamente escuché que él le había dado un chico a un muchacho ahí eso fue lo que me dijeron ¿A qué se le diría a su hijo? Guerrero ¿Cuál es el nombre de su hijo? Emilio, perdón José Gustavo Men ¿Por qué decidí entregarle a la policía? Decidí entregarle porque la justicia es que sabe y si uno comete algo tiene que pagar y resolver con la justicia por eso decidí entregarle ¿Qué tiene que decir? Sí, buenos días la policía nacional realmente niega el hecho de que nosotros como autoridad estuvieran buscando a alguien para matarlo nosotros somos garantes del orden público y de la convivencia pacífica dentro de los ciudadanos las instrucciones del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta como director general de la policía nacional es ser cercanos a los ciudadanos usar la fuerza proporcional de acuerdo al protocolo establecido por la ley nosotros en ningún momento vamos a salir a matar a nadie nosotros ahora bien el que enfrenta a la policía nacional nosotros nos vemos en la obligación de responder de acuerdo al protocolo de abordaje según el uso de la fuerza establecida nosotros le garantizamos a él y a todo aquel que quiera entregarse de manera voluntaria recibirlo para procesarlo enviarlo a la fiscalía para que sea un juez que determine su suerte o cuál es su responsabilidad en los casos en este momento nosotros estamos recibiendo al joven lo vamos a mandar al lugar correspondiente para que sea procesado o valga la redundancia y enviado al ministerio público y que sea un juez que decida su responsabilidad la policía nacional le garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país que donde nosotros estemos y el direccionamiento del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta es garantizar la integridad física y los derechos civiles de los ciudadanos nosotros le garantizamos eso al joven y así que será procesado valga la redundancia enviado a la justicia y él responderá por sus hechos muchas gracias muchas gracias en relación al hecho la vocera de la dirección regional ciudadano central de la policía nacional Fioraliza Popa Arias dio a conocer la información de la muerte de este delincuente al tiempo de que a la vez también dijo que en cuanto a Chiquitín una vez sea dado de alta será sometido a las autoridades por este hecho en medio de este enfrentamiento armado además participó el nombrado José Mirada Rosario alias Can Can quien se encuentra prófugo y la policía nacional le hace un llamado para que se entregue por la vía que entienda pertinente Popa Arias también informó que Can Can tiene una ficha por haber golpeado y herido a un hombre a quien despojó de su arma de reglamento la vocera de la institución del orden además agregó que tan pronto ocurrió este crimen miembros de la policía nacional y de la policía científica se presentaron al lugar de los hechos donde coletaron como evidencia en la escena de los hechos 16 casquillos calibre 9 milímetros en esta dirección regional civil central de la policía nacional les informamos que donde resultó muerto un joven y otro herido en el sector Pekín de esta ciudad de Santiago no fue en enfrentamiento a tiros con agentes policiales de esta jurisdicción sino un enfrentamiento a tiros entre supuestas vagas resultando muerto el reconocido delincuente Raúl Ernesto Brito López alias el medio de 24 años de edad y herido e interno bajo custodia policial el nombrado Jomel Ring Gil Almonte alias Chiquitín en cuanto sea dado de alta será sometido a la justicia por el hecho que se le imputa además la policía nacional persigue e identifica un tercer implicado y se trata de José Miranda Rosario alias Can Can tan pronto ocurrió el hecho los agentes policiales se presentaron al lugar conectando la policía científica como evidencia 16 casquillos calibre 9 milímetros en cuanto al medio al ser depurado en nuestro sistema policial figura con 6 registros entre ellos robo de pistola sustracción de prendas preciosas posesión de drogas tentativa de homicidio homicidio en contra del dauri de Jesús de la Rosa en el año 2016 además está siendo identificado como el autor de haber sustraído a mano armada una alta suma de dinero en un establecimiento comercial de esta ciudad de Santiago mientras que Can Can también tiene un registro por despojo de un arma de fuego a un señor y además de golpear bueno señores y otro bueno para nada menos a pesar de que no fue la policía nacional que le dio de baja esta es una buena noticia ya que este don nadie que acaba de ser abatido no estaba haciendo nada bueno para la sociedad me gustaría saber qué opinan ustedes con relación a esta noticia y también señores vamos a esperar que con el caso del alias el guardia hermano del abatido moreno dólar suceda lo mismo también ya que este tiene un pleito casado con los miembros de la pandilla que lideraba su hermano los fieros por el tema de una arma de fuego y por el tema del control de los puntos de droga que dejó su hermano tras su muerte esperemos en Dios y que también estos delincuentes decidan enfrentarse a tiros como lo hicieron pero que en esta ocasión lo mismo resulta en ser eliminados entre ellos mismos sin que nadie que no tenga que ver con este hecho pague la consecuencia como ya ocurrió en el primer enfrentamiento que los mismos bandidos sostuvieron donde lamentablemente les llegaron la vida a esta mujer estando en su casa en hora de las once y pico de la noche en medio del tiroteo que insignificaron los miembros de la banda los fieros vamos a esperar señores a ver qué es lo que va a suceder porque los fieros tienen un pleito cazado entre ellos mismos por el tema del control de los puntos de droga y las armas de fuego que dejó el abatido delincuente Moreno Dola y ahora su hermano el alias Herguardia se ha proclamado como el líder de los miembros de la pandilla y ha insignificado señores un intercambio de disparos con los desaprehensivos otro integrante miembro de la misma pandilla A πολύ de la misma se society de los bomberos enừng .